Y bueno pues ya regresamos a VIP, a seguir calentando esta noche fría, ahora con Everardo Camacho, bienvenido amigo, muchas gracias por la invitación, placer tenerte entre nosotros, muchas gracias y además le pedí de favor a Ani que no se fuera, que se quedara y que me ayudara a conducir esta parte mientras llega Carlos Aguillón, que tal? Muy bien, muy bien, así vamos llegando poco a poco Así nos vamos sumando, yo les dije que la casa se iba a llenar La rosca, la rosca Oye y si hay que partir la casa Si por supuesto, estamos como los reyes magos, uno por uno, él llegando uno por uno y el manquito a ver cuando llegue Es que fíjate que había tráfico Había muchísimo Enero, pero hay tráfico Siempre pasa Bueno a lo mejor son pedacitos Seguramente los reyes magos trajeron muchos automóviles a mucha gente Y hablando de traer y no traer Fíjate Everardo que me doy cuenta que cada año se repite el mismo patrón Siempre decimos, ya sabes en las doce campanadas Ay y voy a pedir y voy a ser bueno y voy a quitarme y a la comadre ya le voy a hablar y voy a pagar mi tanda Con un cariño Pero ni le hablo a la comadre, ni pago la tanda con cariño O este año si le quito al compadre Y le bajó la fleja al compadre O al viejo el compadre Y seguimos en lo mismo O sea, se vuelve el año nuevo, la rutina de año nuevo de las uvas y el champán Y pues como si fuera un Halloween, un 15 de septiembre Camas cambia el año por el número Pero interiormente estamos igual Lo acabas de decir muy bien Vamos repitiendo patrones Y es que el asunto es liberarnos precisamente del pasado Y para liberarnos del pasado, ¿qué tenemos que hacer? Soltar Soltar Perdonar Andale Qué difícil Perdonar, porque todo lo que ya ocurrió Bueno, vamos a empezar a decir esto Nos encanta de repente ser víctimas Eso sí, a todos Ay que ya me hicieron Ay que no me pagaron Ay que ya me corrieron Ay que no sé qué Ay que me dejó Me engañó Y ay que no sé qué Me golpeó Pero ¿qué hice o qué dejé de hacer para que eso ocurriera? Claro ¿De acuerdo? De entrada Hay que reflexionar Ya que estamos entrando en este año Hay que reflexionar Qué hice Y qué dejé de hacer Por supuesto Cada cosa que llega negativa a nuestra vida Pues es precisamente para aprender algo Para enseñarnos Y por algo Algo ¿Ok? Siempre es para algo Por muy malo Hoy es que mataron a mi hermano Claro Qué fuerte Ay que fuerte Y cómo quieres que yo perdone a los asesinos Ajá Y cómo quieres vivir toda tu vida Hasta que envejezcas Si es que llegas a viejo Cargando ese costal De odio De odio Ajá De acuerdo Lo hecho Hecho está Por muy grave Que suene Y por muy difícil Hay que soltar esas emociones Pero hay otro punto muy importante Una es Perdonar lo que nos hacen a nosotros los demás Pero hay otro punto muy importante Que es Perdonarnos a nosotros mismos ¿Cuántas personas no están En las cárceles? ¿Cuántas personas no están en una chamba Que no les gusta Simplemente porque traicionaron Sus propios valores O sus propias Formas de pensar Sus ideologías? Ay es que aquí me pagan más Pues sí Pero vas a ser muy feliz Y al rato No te lo vas a perdonar Sacrificar ¿Ves? Porque es muy importante El perdón para poder soltar ¿Crees que La pérdida de valores Actualmente Ha He ido en aumento? Por supuesto Mira Yo creo Digo Lo que estuvimos viendo Desde el año pasado Con el grupo islámico ¿No? Por ejemplo Que son cosas Verdaderamente Sádicas Aterradoras Desde mi punto de vista Es algo aterrador Tiene que ver con una falta De valores No solamente En una ciudad Sino Con el mundo entero Con el mundo Por su objetivo No nada más es el país Afectar La tierra Afectan a todo su alrededor Todo el mundo Exacto Toda la noticia Corre por el mundo Y el valor principal Que se ha perdido Es el respeto a los demás ¿No? El respeto a que eres Diferente a mí El respeto a que tienes Gustos distintos a mí El respeto a que vives En otro lugar donde no El respeto a lo mejor Que tienes más lana Que yo Bueno que se yo Hay muchas cosas Y creo que el respeto Se ha perdido Bastante Si nos respetáramos Este mundo sería Completamente distinto Y desafortunadamente Por ejemplo La marcha gay Que cada año se hace Se hace que por Para pedir respeto Por la sociedad Que no nos respeta Pero a fin de cuentas Estás dentro de este núcleo De la comunidad LGBTTTI Y no sabes cuántos te atacan De entre ellos mismos Entre nosotros mismos No nos respetamos Por supuesto O sea creo que debe De empezar de nosotros mismos Hacia los demás Claro Y ya después pedirlo Pero hay que Digamos de eso Una empresa ¿No? Es cierto Claro Se supone que estás trabajando Por un bien común Y Y es meterle el pie Para que yo Exactamente ¿No papá? Es ayudarnos mutuamente Para que salga Adelante Exactamente La empresa Ani ¿Y tú cómo Sí ¿Cómo trabajas el perdón? Pues tratando de soltar Con meditaciones Y dándome cuenta Que finalmente Si pasé por esa experiencia Es para aprender algo Exactamente ¿Cuáles son otros pasos Importantes Que nosotros Debemos de tomar en cuenta Para poder perdonar? Uno El que mencionamos Es Reflexionar sobre lo que hicimos Y lo que dejamos de hacer Eso es bien importante Pero si Y yo no hice nada O los que no hicimos Exacto O sea soy el afectado Pero yo no hice Siempre tenemos algo de culpa Es como una relación Ajá pero en el inconsciente Igual Exacto Pero Siempre tenemos Es como la relación de pareja Siempre tenemos Algo Algo que ver ¿Qué tanto le dije a esa persona Para que me traicionara? O ¿Qué tanta confianza le brindé? Eso ya te está dando una enseñanza ¿Ok? Siempre tenemos parte en algo Pero es que Llegaron y me asaltaron ¿No? Sí ¿Qué tanto te distrajiste? No tuviste la seguridad A lo mejor Que debías de tener ¿Qué tienes que hacer Para la próxima vez Para que no te vuelva a suceder? ¿No? O sea ¿Con qué pensamiento Sales a la calle? Porque esas cosas Si las jalas Si sales con miedo Si eres una persona descuidada Claro Siempre Si tú estás pensando en algo Por supuesto que te va a ocurrir ¿Por qué? No porque sea algo mágico Sino porque es en lo que nos estamos enfocando Y es lo que vamos a traer La ley de atracción Muchas personas dicen Es que a mí no me sucede nada No pues digo Si nada más lo estás pensando Y lo estás pidiendo Quiero tener 500 millones de dólares Pues no van a caer del cielo ¿Ok? Hay que trabajar todos los días Pensando en eso Para programar nuestra Nuestra forma de vida Y nuestra mente Para poderlo lograr ¿De acuerdo? Es decir La ley de atracción No es más que enfocar Nuestra atención Hacia lo que queremos Y cuando menos te das cuenta Ya sucedió Entonces el primer paso Sería para conseguir el perdón Trabajar el perdón Es reflexionar Por supuesto Que es lo que hicimos Exacto Reflexionar ¿Qué hicimos? ¿Y qué dejamos de hacer? El segundo punto Es Saber que lo pasado Ya no se puede cambiar Aceptarlo Esa es la palabra Ese es el segundo punto Aceptarlo Ya no lo puedo cambiar Y el tercer punto Es Estoy en tal posición ¿Ok? ¿Desde dónde voy a partir Para cambiar? Eso es tono interesante Conocer cuáles son Nuestras oportunidades Nuestras ventajas Cuáles son nuestras desventajas Inclusive las desventajas De los que nos hacen daño Por supuesto Para poder atacar desde ahí Claro Con inteligencia Y no se trata Tanto de atacar Exacto No se trata tanto de atacar Sino de comprender ¿Ok? Muchas veces Llegamos a hacer cosas Hacia otras personas Sin quererlas lastimar Y las lastimamos ¿Ok? Entonces hay que comprender El por qué Alguna persona Nos hizo ese daño ¿No? Y desde ahí Podemos perdonar Aunque ella comprenda El perdonar No significa ¿Cómo dicen? No significa olvidar No, no Perdonar Obviamente nunca Lo vas a olvidar Y perdonar No significa Que tengas que estar Con esa persona Ok Hablando de una relación De pareja El que le perdones Una infidelidad A tu pareja O el que Te haya hecho Algo gravísimo No significa Que tienes que estar Con esa persona Ya dependerá de ti Si quieres restablecer Esa relación o no A lo mejor Pues ahí nos saludaremos Muy amablemente Cuando nos encontremos O de plano No quiero nada contigo Pues sí, se vale ¿No? Y se vale Darle una segunda oportunidad Supongamos que te engañó Y Dices Bueno, le doy una oportunidad Ahí ¿Qué tanto te quieres A ti mismo? Es lo que yo Siempre me dicen Pero ya hay como mucho ¿No? O qué tanto es el amor Que le sigues teniendo Que le quieres dar otra oportunidad Entonces lo estás poniendo Antes que a ti Y dices Mira, ahí depende De cada persona Conozco Conozco matrimonios Que ella o él Le ha sido infiel ¿Quieres agua? Y decidieron al final Perdonarse ¿Por qué hay mucho amor? Y esa infidelidad A lo mejor los unió más Y dijeron No, pues sabes que me di cuenta Que pues sí Si estoy bien contigo No tanto Pero sí pasa Sí, sí llega a pasar No, depende de cada persona O incluso está Está la mujer En este caso Se ve mucho O hay hombres también Que perdonan 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 Una tras otra Y las golpean Pero eso ya es como otro Ya estamos hablando Como de mente De que no Que no se quieren Exactamente Ya depende De que eres tú primero O sea Ya me pegó Entonces ¿Qué onda? Me freno Le doy la oportunidad De volver a seguir O sea No sé El asunto es que No sobrepase Tus límites Y que no Atente contra tus valores Si algo te hace feliz Adelante No está ni bien ni mal Para algunos estará bien Para otros estará mal Pero si a ti te hace feliz Adelante ¿Ok? El asunto es cuando Ya estás incómodo O cuando ya estás incómoda Y ya sobrepasa tus valores En ese momento Cuando tú pierdes tu paz Exactamente Cuando algo ya no te agrada No te pierdes tu paz Oye Y cuando Se puede saber Cuando una persona Realmente me está pidiendo perdón Cuando es sincera Porque cuando te dicen De verdad Perdóname No lo vuelvo a hacer Exacto Jamás No lo vuelvo a hacer Y de repente Yo creo que las palabras Sobran Yo creo que los hechos Son los que Los que tienen que hablar Y si de plano Ya no lo hizo Otra cosa mariposa Y entonces tienen que empezar Pero si te cuesta como más de tres años Conseguir uno Y dejarlo Y no No importa Pégame otra vez A veces cuando uno menos lo piensa ¿No? Que dices Ay voy a estar soltero Voy a estar soltera Sopas Ahí es cuando te llega Lo verdadero O estás casado Y chapas Te llegan todos Porque tienes una cara de borrega feliz Oye Estamos a nada De escribir nuestra cartita A los reyes magos Exacto ¿Qué nos recomendarías Que pudiéramos escribir Para este año? Pues yo les recomendaría Que pidieran Sobre todo Felicidad Que pidieran paz Y que pidieran cordura Con esas tres Yo ya no Híjole Con esas tres somos Cordura No gordura Y la gordura Se le ha cumplido todo Tú no pediste eso Yo pedí paz Por eso no vino la gordura De Carlos Aguillón No vino la gordura Hoy no vino la gordura Estuvo bueno el pavito En Navidad Estuvo bueno Se fue el poncho Lo aumente bastantito Es irrevitable Todo mundo habla maravillas De la Navidad Y odian enero ¿Qué culpa tiene el pobre enero? No pero también hay mucha gente ¿Qué culpa tiene el mes de diciembre? Hay mucha gente Que también nos pasamos Me incluyo Que dice Empieza diciembre Desde el primero de diciembre ¿Qué importa? De todos modos Voy a comer mucho en la cena Todo el mes Se avienta todo el mes O sea ya no fue el 12 Ni el 24 Ni el 31 Ya fue todo Migo Cuando vayan a un buffet Chequen esto Chica y chico Que se respeta No va a un buffet Entiéndalo No va a un buffet Ayer me dijeron Rubén Te vimos en una pozolería En la noche Le dije No te equivoques Chico que se respeta No cena pozole Ay por dios Se parecía a mi nada más No si estaba yo Una pozolería Pero no Estaba comiendo Cenendo pozole Ah ya Las quesadillas Ahora resulta que No estaba cenendo pozole Es que Les paso las imágenes Karina Dos de la mañana Que he abierto El califa El califa Que rico Oye Everardo Aparte de que eres coach de vida Y que eres conductor ¿En dónde estás? Pues mira El año pasado Más o menos por ahí De mayo Terminé un ciclo Porque también Esa es otra Hay que cerrar ciclos Y al terminar un año Es finalizar un ciclo Cerré un ciclo Con una estación De música romántica Muy importante Aquí en México ¿Te acuerdas? De verdad Duré casi siete años Allí al aire Y bueno Pues se dio la oportunidad De abrir Mi propio sitio Web Donde estoy haciendo Podcasting De desarrollo personal Precisamente ¿Todos los jueves? Todos los jueves Sale un podcast distinto En la página Van a encontrar También meditaciones Que son gratuitas Pueden descargar La aplicación Para dispositivos Móviles Android Próximamente Para dispositivos IOS también ¿Cuál es la dirección Para que nos vayan haciendo A favor de escribirla? Sí Es www.everardo Con v www.everardo-camacho.com Va de nuez www.everardo-camacho.com Para que ingresen Hay recetas Hay tips para educar A los canijos Hay tips también ¿Hay tips sexuales? También hay tips sexuales O algo así Santo Dios Lo vamos a implementar Sí Estamos trabajando en eso Hay una sección de pareja Las meditaciones Recetas Bueno, para que les cuento Hay muchísimas Así es que ingresen A www Sácate la sección De sola O de solo Sí Todos Todos La de pareja Toda mía La otra Toda mía Así es que Bueno, pues La página está Al servicio De todos ustedes Quiero invitarte Que hagas un ejercicio Ay, no Y aquí tú también A ver ¿Tú sigue hablando? ¿Cierremos los ojos? Sí, sí, sí Yo estaba así Exacto Yo venía recordando En mi carro Entonces les iba No Pero ¿Cómo lo haces? Con esa voz tan divina ¿Y haces doblaje? No hago doblaje Hago locución comercial Que es a lo que me he dedicado Toda la vida De hecho yo no hacía cabina Entre Primero haciendo asistente Producción en Radio Educación Hace ya 17 años Hace ya 17 años En Radio Educación Y después Me empezó a gustar La locución comercial Yo veía a Eugenio Castillo Y los locutores De esa época Y decía Bueno, pero Estos nomás llegan Y cobran más que yo Y todo el rollo Ya después comprendí La labor Y me gustó muchísimo ¿No? Por toda la técnica Que tiene que Que meter Y empecé a hacer Programas de televisión Como Voz en Off ¿No? En Pocar de Reinas En Sevale Empecé a tener ya Llamados para distintas marcas ¿No? Y pues bueno A eso me he dedicado Ya a los últimos 10 años de mi vida Y 7 años Casi 7 años Al aire En esta estación De radio Estaría bien padre Everto Que nos pudieras Regalar otro día Que vinieras Ay, encantado Aparte de tu tiempo Encantado Sabes que Para sensibilizar un poco A los papás Que tienen hijos gays Ok ¿Cómo poder tocar ese tema? ¿Cómo yo gay Poder hablar con mis papás? ¿Y cómo papá ¿Y cómo papá tomarlo? Nos ve a mucha gente Que no es un buen gay ¿Y cómo papá Se da cuenta Que su hijo es gay Pero que también El hijo gay No se atreve a decírselo a él Y que no se siente atacado El niño Es que el asunto Todavía la cultura machista En la que vivimos ¿No? Y volvemos a lo mismo Es el respeto ¿No? Y a veces no respetamos Ni siquiera nuestra misma familia Ahí es el El cariño no se puede transformar No, por supuesto que no Por la elección sexual Que cada ser humano Quiera tener Exacto Y mira que conozco familias Donde se han dado cuenta Que ay mi hijo es gay O mi hija es lesbiana Y se dan Porque ven VIP No, obviamente Es un shock Por supuesto Porque uno como padre Tiene como también La esperanza de tener nietos Y tiene todo el rollo Exacto Y volvemos No Para que vengas otro día Y lo hablemos Si es un tema Bastísimo Y también tiene mucho con eso Con el soltar El perdonar Y empezar de cero Que te quiero recomendar una obra Una obra de teatro Que se llama Sin excepciones Que se está presentando En el Foro Shakespeare Todos los jueves A las ocho de la noche Entonces Habla un poquito de esto Es un monólogo De una mamá Que se enfrenta Con que su hijo Le dice que es gay Y entonces Da una explicación A todos los papás Que están ahí Vayan a ver La Foro Shakespeare Los ¿Qué días hoy? Los jueves Los jueves Así es que no se lo pierdan Por supuesto Ahí estaremos Ahí estaremos Ay lindo Pues muchas gracias No hombre Muchas gracias Por la invitación a ustedes Ay muchas gracias Ay encantada Muy feliz De estar aquí Y compartir Tienen que regresar No si claro 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 amigo Si claro que si Porque te tenemos un regalo Pero hoy no llegó Ok Porque no ha llegado Los reyes Ok Fue la muñeca inflable Exacto Esa Es que yo Tiene la boca así Exacto Pero es que la pediste 36 C Y llegó 34 B Oh no Entonces no sé Que ver que la Pero el mío si llegó Si quieres te lo puedo presentar A ver Pero es un muñeco El muñeco Y no sale así No Sale así Y los ojos te salen así No es cierto Y no se infla Por el mismo lugar Que la muñeca Si no 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 Tiene pivote Tiene pivote Ay de verdad Muchísimas gracias No hombre al contrario Gracias Muy feliz año Igualmente Lo mejor para ustedes Y que tenamos un excelente año Lo mejor para ustedes Vamos nosotros a un corte Y regresamos aquí Con nuestros más invitados Ya vendrá la rosca Vamos y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!